Con seis triunfos consecutivos, cinco por knockout y Baby Lima con cuatro peleas ganadas, una por knockout finalmente, siete peleas ganadas para el misionero, cinco por knockout, el historial hasta el momento del joven pugilista misionero, que habló con nosotros, nos contaba hoy cómo vivió la pelea ayer y todavía nos decía no tiene una próxima pelea en cartelera, pero nos va a informar cuando llegue el momento, lo escuchamos. Lo grande a todos los de LTI7, pues muy bien, muy bien, me he sentido muy bien, hemos peleado este fin de semana, hemos hecho la séptima pelea profesional contra un rival muy duro como Baby Lima, pero bueno, muy bien, hemos sacado la experiencia y todo el trabajo hecho. Hemos mandado a la lona dos, en tres ocasiones en el primer asalto, pero bueno, al final se levantó de las tres caídas y a partir del segundo asalto me dolía mucho la mano, antes de la pelea tenía dolores en los nudillos y bueno, pero muy bien, muy bien, me he sentido muy bien físicamente, mentalmente y técnicamente, hemos sacado todo el trabajo hecho. Aún no tenemos pelea, yo ahora espero descansar esta semanita y ya arrancar la semana que viene con los entrenos y luego pues después de verano seguramente empezarán a salir otra vez las peleas, pero aún no tenemos nada en mente. Así que, que bueno, a recuperar, a recuperar piernas, porque la verdad que tengo las piernas un poco ya cargadas, cuerpo mucho entrenos, sin descanso y bueno, esta semanita me la voy a tomar de descanso y ya luego, luego sí, luego volveremos ya con todo y ya pensando en más peleas. Muchísimas gracias Ana y bueno, un saludo grande a todo, a toda la provincia de Misiones que se nota demasiado el aliento en cada pelea.